Bien, pues continuamos con más de One Piece, otro personaje más Vamos a ver a otro personaje más de One Piece, otro Vamos a ver a otro personaje más ¿Qué saben de eso? Ese era un rock, vamos a ver Muy bien, muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!